Maricene Mejía de la Red de Mujeres contra la Violencia afirma que continúa la desprotección contra las mujeres y niñas y que cada día están más expuestas a vivir violencia. En la última semana se han registrado cuatro femicidios. En lo que va del año, según el Observatorio por la Vida de las Mujeres, van 16, 32 intentos de asesinato, es decir, de que las cifras te dan un panorama de la gravedad de la situación y de que las mujeres están en completa desprotección. Es un dato alarmante también que es importante mencionar, de que la mayoría de los femicidas son parejas o exparejas de las mujeres, pero hay un caso, un dato relevante de que ocho de estos femicidas son desconocidos. Entonces, estamos viendo que no hay ningún lugar seguro para las mujeres, ni en su casa, ni en la calle. Estos femicidas han utilizado el arma de fuego, ¿verdad?, y arma blanca, objetos cortopunzantes, donde dejan destrozadas prácticamente el cuerpo de las mujeres que llegan hasta el punto de asesinarlas. Entonces, vemos la desprotección, vemos la crueldad de la violencia machista que no está siendo atendida, que los femicidas están amparados ante un contexto de impunidad que lo hace cometer delitos atroces contra las mujeres y las niñas. Mejía afirma que las mujeres no están teniendo acceso a la justicia. No hay ningún impacto positivo de las comisarías de la mujer, hemos visto que supuestamente han abierto, pero para nada, las mujeres más bien están en total desprotección, la ley 779 no se está cumpliendo, más bien están mandando a mediar a las mujeres, están mandando a las consejerías familiares. Es un, ¿cómo te puedo decir?, es un desastre jurídico el que están ocurriendo, ¿verdad?, y que las mujeres no están teniendo acceso a la justicia. Más bien están desprotegidas, están desamparadas por el Estado y que no hay ninguna reparación del daño. Hay 12 niños y niñas huérfanos más y que también son víctimas indirectas de la violencia y que no están siendo atendidas por el Estado. Noticias 12, Darlene Tellez.